Erika me dice, hay una señora en mi sala desde las 10 de la mañana, yo no tenía idea de que me hablaba. Y acá está. ¿También? Sí, hay una clara, pero me habla de una azul, me habla. Y acá hay un señor, Jesús. Está acá, estoy ya poniendo melada. Este don lo tengo desde los 9 años. ¿Qué veías? Espíritus que otros no veían. Estaba durmiendo y me hablaban. Me decían, ¿me puedes ayudar? Su lema es, sí, ya la siento, pero me habla de un fallecimiento de alguien muy cercano. Por eso te digo que la encuentro y la siento, pero sí ya la estoy sintiendo. Es una persona que puede ser alrededor, ¿me entiendes? De tu familia. Bueno, yo era chica, se me presentaba un espíritu todos los días que se me sobía encima y me tocaba. Entonces mi esposo es de carácter fuerte. Estábamos ahí una noche y fue a apagar y le dije, no, no apagues las luces. Y me dice, ¿pero por qué no voy a apagar las luces? No, no. Yo no sabía cómo decirle. Oye, hay una entidad. Imagínate, uno quiere agradar a su pareja. Sí, claro. Será para que el hombre salga corriendo como las parejas de la sobrina de los Monsters. Exactamente. He contado más de una vez de experiencias paranormales, experiencias cercanas a lo desconocido, sobre todo con gente mía, mi papá, por ejemplo. Y esa experiencia yo la viví gracias a una mujer muy poderosa y muy talentosa, que es Erika Serrano, que me acompaña el día de hoy. Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto para mí estar acá. El gusto es mío. Bueno, yo no te había entrevistado antes, ni cuando estaba en Guantan Night, ni en otro lado, porque, no sé, quería tus conocimientos para mí. Está bien. Pero ya veo que tú eres muy, muy conocida ya. Todo el mundo recurre a ti para pedirte ayuda. Pero yo puedo decir, y por eso lo he dicho en 80.000 programas, que lo que yo viví, sobre todo la primera vez que tuvimos un encuentro, fue una experiencia que no olvidaré nunca. Para los que no la han escuchado, de las 50 veces que le he contado, o 50.000, en parte de la sesión con Erika, que recién nos conocíamos, Erika me dice, hay una señora en mi sala desde las 10 de la mañana. Yo no tenía idea de quién me hablaba. Y acá está. ¿También? Sí, acá está. Hay varios que ya tengo contacto. Por ejemplo, hay una Clara, pero me habla de una Zul o Zula, 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 me habla. Y acá hay un señor, Jesús, que me está hablando de una Hilda. No sé quién es. No sé qué me dices, Carlita. ¿Tu papá? Está acá. Mi papá y la hija. Oh, está acá. Estoy ya poniendo melada. Entonces, hay varias personas. Elsa. Tengo el contacto. ¿Mi mamá también? Sí, me está hablando, está llorando, porque está contenta, porque puede tener el contacto contigo. Ah, sí. Entonces, me pongo un poquito, me da pena, porque los puedo sentir. Jesús, el papá de Carla, mi productora, que siempre la menciono, también partió este año. Mi papá, mi papá, mi mamá también, así que están muy cerca. Siempre. Lo que pasa es que es una vida paralela, pero sí nos escuchan, como siempre les digo, siempre nos escuchan, siempre están ahí. Claro que cuando son personas que han sido negativas, no. Tengo que decir la verdad. Están en un sitio y por eso siempre les digo que oren a sus familiares. Un rosario, siempre, porque es, olvídate, es lo más fuerte que nosotros podemos hacer. Y Jesús, ¿cómo está? A ver, vamos a tener contacto con Jesús. Hilda, o es, tiene otro nombre, o le decía otro nombre, con T. Ok. Ella dice que cuida a Maca, Maca, que está cuidándolo porque ha tenido mucha ansiedad. ¿Me entiendes? Ha estado no tan bien. Entonces, es como que está ahí. También dice así, ¿no? Como que me dice ojo, ¿no? También lo veo, no sé quién es, David, Daddy, Daddy. Bueno, entonces lo tiene veo. Bien chequeado, entonces. ¿Me entiendes? Me dice, número uno, que te ama, que los extraña muchísimo, que siempre está contigo, que sí los escucha. Lo que pasa es que, no sé si ustedes han hablado con él o han tenido un contacto en el sentido de preguntar, estás con nosotros, estás conmigo, él dice siempre, ¿no? Siempre está contigo. Entonces, si quieres preguntar algo, para que él pueda seguir avanzando. Y de repente, cuando esté por allá, ya te voy a poder decir algunas cosas que a veces no se pueden decir acá. También acá hay un perro. ¿Místico? Hay un perro. ¿Y cómo es? Es grande. Pero siempre está contigo. Es como un color claro, caramelo, puede ser. No es negro, es claro. Lo veo a tu lado. Es como que está muy presente. Me pregunta de Luciana. ¿Luciana? ¿Quién te pregunta? La señora Elsa. Ah, mi mamá. Por Luciana es mi sobrina, sí. Está preguntando cómo salió, cómo fue, no sé lo que me, no sé lo que está pasando. Bueno, ha dado a luz hace algunos meses. Entonces, ella se ha quedado con eso, ¿no? Y que si le puede, ok, ok, permitir, puede ir a visitarla. Ajá. Quiere visitarla, quiere verla. No tenga miedo porque es una energía buena. Entonces, quiere tener el contacto. Ajá. Entonces, está pidiendo como permiso, ¿no? Para poder hacerlo. Para verla. Aunque tiene su... Su carácter. Su carácter. Sí, tiene. O sea, ella nunca pide permiso, pero... Sí. Pero hay cosas que sí, ¿no? Por... Ok, ya te entiendo. Como que me dice de otra persona, Lourdes, ¿no? Sí, mi hermana. Me dice, como que... Ay, no, esa palabra, como le digo, como que le digo las cosas, ¿no? Ajá. Pero como a ella no, o sea, es con como respeto, ¿me entiendes? Es lo que me estás diciendo. No sé por qué, pero es lo que me dice y lo que yo puedo escuchar. Claro, porque mi hermana tiene carácter y mi mamá también la tenía. Ah, ok, ya entiendo, ya. Claro, madre e hija. Ahora entiendo. Entonces, eso, eso es lo que ella quiere, o sea, si ha venido acá, es para decir todo esto, para que sepa que está ella bien, que está tranquila, que está con tu papá, que están bien. Hay cosas en la casa, ¿me entiendes? Que hay que ver, hay que proteger, pero posiblemente... ¿Piensan venderla? No. Ok, mejor. Se está remodelando su casa. Bestial, bestial. Cosa que para ella, no sé si la haría muy feliz. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Arreglaron la escalera? No, todavía. Por favor. Tienen que arreglar la escalera, ¿me entiendes? El tercero. El tercero y el cuarto no está bien, entonces hay que arreglarlo, puede haber cualquier accidente. Ya no lo dejen atrás, ¿ok? Por ese lado, el pasadizo, el baño, ¿me entiendes? Veo, hay algunas conexiones que tienen que arreglar. Veo que van a mover algo o es una pared que van a hacer, no lo sé, ¿me entiendes? Eso, cuando lo vayan a hacer, tienes que decirle, mamá, por si acaso o a tu papá, he hecho esto, no te vayas a chocar. Porque a veces nosotros en las casas sentimos a los espíritus cuando tú arreglas tu casa o haces cambios. Entonces ellos se chocan. Porque ellos no saben ese cambio. Exactamente. Entonces es bueno decirles, ¿sabes qué? O mamá, o tía, o las personas que son personas fallecidas, decirles, por si acaso pusimos una pared, vas a tener que entrar por acá. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha conexión con el oído, con la voz. Yo tengo que decir además que los días que mi mamá estaba ya despidiéndose, nosotros como familia hablamos con Erika porque queríamos tener una definición, queríamos tener algo más claro. Y tú me diste el día en el que, por lo menos el nombre del día en el que mi mamá se iba a despedir, ¿no? Eso fue muy, muy, muy fuerte para nosotros, pero nos ayudó muchísimo. Nos ayudó muchísimo. Ella está tranquila, entonces. Ella está tranquila, está emocionada, pero solamente quiere ver a, ya sabes. A Luciana. Sí, quiere verla. Ajá. Está como muy feliz. Como muy feliz. Sí. Ella tiene mucha conexión. Ajá. Entonces es como que viene una vida, ¿me entiendes? Alguien es algo como un regalo. Claro, y un bebito nuevo. Un bebito. Entonces es un regalo. Tienen dos bebitos, Luciana. Entonces eso, para mí, eran sus bisnietos. Claro, pero en realidad me habla de una niña, ¿me entiendes? Que es la conexión de ella, que viene a través de Luciana. Entonces, por eso te digo, aunque a veces nosotros nos ponemos muy tristes porque se van, no crean que se van. O sea, están muy cerca a nosotros. Y hay que hablarles, hay que conversar. ¿Pero cuánto tiempo están, Erika? A ver, yo les voy a explicar eso. Porque eso significa, o sea, es lo que me pongo a pensar yo en mi desconocimiento, que si están, es que no están descansando. No es así. Ok. Yo siempre les he explicado y siempre les he dicho que vean esta película a los otros. Que es, yo creo que la persona que hizo esta película, no, tenía dones o algo, porque definitivamente es como yo lo veo. Ahora te cuento. Bueno, esta película, ¿me entiendes? Habla de que ellos están ahí y te indican que es una vida paralela. Es lo mismo que yo veo. Ahora, ellos cuando se van, los siete primeros días están en su casa. Viene alguien familiar a recogerlos para que no, ese de ida, no tengan miedo y se vayan tranquilos. Por ejemplo, con tu mamá, tu papá estuvo ahí. Entonces, imagínate la felicidad y la tranquilidad como se fue. Entonces, están en esa semana. Después de la semana, tienen como dos meses que recorren toda su vida. Al año es que ya tienen fuerza para poder comunicarse. Puede tener, poder acercarse o escuchar, poder hablar. Por ejemplo, yo siempre les digo cuando van a mi consultorio, por favor, que tengan un año, ya ocho meses. ¿No? Porque tienen más fuerza. Yo tengo a mi mamá muy presente, sobre todo este año. Muy presente, pero siempre le decía a mamá, ni se te ocurra aparecerte o hacerme alguna de esas cosas. Y es lo mismo que le digo ahorita. Si es que está por acá. Está. Porque me matas de un ataque, mamá. Pero, por ejemplo, tu mamá ya me ha dicho que sí te ha tocado. Sí, seguro. Sí te ha tocado. Sí, claro. Que está muy orgulloso de ti. Sí. Sí. Antonio. Ajá, mi hermano. Que no, que siempre lo cuides. Ajá. Es lo que me está diciendo ahorita. Sí, claro, ella lo sabe. Uy, estoy más helada, Dios mío. ¿Tú? Claro. Porque ella está ahí. Mira, aquí me puedes tocar. Ah, estás helada, estás congelada. Exactamente, es por el contacto que tengo. Ella tenía una energía muy fuerte, una mujer chiquita. Efectivamente, sí. Sí, pero era una mujer fuerte, pero dulce. Sí. Honesta. Y siempre ayudaba. Y tenía sentido del humor y siempre ayudaba, efectivamente. Esa es su palabra, o sea, si yo la veo, era una persona que ayudaba a mucha gente y sin pedir nada. Sí, y tenía un sentido del humor ácido, más o menos como el mío. ¿Quién es su? ¿Quién menciona su lema? ¿Quién es? ¿Su lema? Sí. Su lema es una persona muy importante para mí y para todos en la casa porque su lema nos ayudó mi mamá a cuidarnos a nosotros. Ok, ok. Y probablemente esté con ella. Lo que pasa es que tu mamá, ¿me entiendes? Me mencionó a su, me mencionó y me dijo como que ya baja. Entonces me imagino que ya va a bajar, ¿me entiendes? Es que mientras que vamos caminando se van acercando. Claro, pero su lema falleció hace muchos años, en el 98, que me parece. Lo que pasa es que los espíritus a veces van a mi consultorio y me dicen, Erika, quiero hablar con... Y no, ellos se aparecen. Yo no les pido que venga. Siempre con respeto. Cuando yo fui a tu primera, al primer encuentro contigo, a la primera consulta contigo, tú me dijiste claramente, hay una señora en mi sala. Entonces yo no entendí, pensé que era una señora que había venido a visitarte. Pero pasado el rato, tú hiciste esto y dijiste, es Clara, tu abuela. Y yo pensaba rápidamente en mi cabeza, si es que yo había mencionado alguna vez a Clara, a mi abuela, en alguna entrevista, en ningún lado, pero imposible porque no la conocía. Y ella, a través de ti, comenzó a decir muchas cosas que eran imposibles de saber. La escalera, por ejemplo, que lo están repitiendo ahora y, en fin, algunas... Por eso preguntaron si lo arreglaron o no. No, claro. ¿Y Clara también está? Sí. O sea, ¿mi mamá está con su mamá? Sí. Están juntos. ¿Y su lema? Estoy esperando que baje. Ah, sí. Sí, ellos van bajando. Mientras que estamos conversando, se va a poder presentar, pero ya la mencionó. Parece que tienen el contacto, están juntas y espero que bajen. Es que su lema era una persona importantísima para nosotros, importantísima. Porque nos estuvo con nosotros todo el tiempo, ¿no? Y dentro de su vida, su sabiduría... Pero era muy graciosa. Sí, era muy graciosa. Era muy graciosa. Su lema nunca se explicó cómo yo desaparecí en Pataclaun. ¿Ah, sí? Sí. No, era ingenua, pero muy dulce, muy dulce, muy buena. Sí, ojalá pudiera comunicarme con ella porque yo la tengo muy, muy, muy presente. Erika, ¿cómo es que tú desarrollas este don? Bueno, este don lo tengo desde los nueve años. Yo acabé, estudié, todo lo que tenía que estudiar, pero en realidad este don vino y me atrapó. A los nueve años tengo mi primer contacto. Lo tengo, lo veo y comienzo a asustarme. Comienzo a decir, ¿qué pasa? Estoy bien. ¿Qué veías? Espíritus que otros no veían. Estaba durmiendo y me hablaban. Me decían, ¿me puedes ayudar? Por ejemplo, ayúdame porque mi hermana está haciendo esta cosa. Personas que yo no conocía. Entonces, siempre era, caminaba y si yo fijaba la mirada a este espíritu, era para que esté atrás mío hasta mi casa. Entonces, con el tiempo fui aprendiendo a cruzarme. Sí, a cruzarme, a no fijarme en la entidad. Las entidades tienen, son como personas, como yo las veo como personas, pero tienen el aura diferente. Es un color entre verde y celeste. Entonces, yo ya sé, caminan y yo tengo que caminar como que no los veo. Igual, si yo voy al cementerio, es igual. Debes ver una maratón de personas. Exactamente. Es lo mismo que yo les digo, cuando vayan al cementerio o vayan a un velatorio, por favor, pónganse una curita en el ombligo para que las conexiones, para que no te lleves estas cargas. Las tristezas, las penas, espíritus. Por ejemplo, en alguna oportunidad tú pudiste ver que el lugar donde yo vivía era al revés. Me decías, esto es al revés. No entiendo por qué es al revés. Y claro, es al revés porque no da para la avenida, da para un parque. Entonces, lo entendí. Y así con otro tipo de cosas en las que sencillamente no hay ningún tipo de respuesta. ¿Cómo reaccionaban tus padres, tu familia ante esto? ¿O tienen ellos también poderes? Lo que pasa es que vengo de familia de gitanos. Entonces, mi abuela fue muy conocida. Fueron muchos artistas. Yo crecí en ese medio. ¿Gitanos de dónde? De España. ¿Ah, sí? Sí. Ellos se escapan. Bueno, es una historia bien larga que olvídate. Pero mi abuela, ella atendía a gente muy conocida en medio de ese tiempo. Entonces, yo siempre estaba sentada y las veía y hablaba. Y siempre me gustó. Pero mi abuela era muy fuerte. Y una mujer maravillosa. De corazón, de bondad. Ayudaba a mucha gente. Entonces, ella comenzó como a prepararme. De muchas formas. Por ejemplo, me agarraba las cartas y me lo ponía en la cabeza. Y me decía, ¿qué es? ¿Qué sientes? Y le decía, dime rápido. No pienses. Me trabajaba mucho la mente. Y yo le decía, ya veo esto. ¿Es bueno o malo? No es malo. Ok. ¿Ella fue tu maestra? Sí. En realidad, sí. Fue todo. Bueno, todo para mí. ¿Cómo se llamaba? Celina. Celina. Celina Aguinaga. ¿Y nació en España? Su mamá. Ajá. Su mamá. O sea, de allá fueron ellos. Todas sus familias se vinieron. Es algo ahí. Una historia interesante. Es una historia ahí. Pero su papá le enseña a mi abuela todas estas cosas que ella, bueno, más adelante lo hace. Porque ella tenía el don. Y mis tías. También. Porque tiene 10 hijos y todas. ¿Y es fácil vivir así, Erika? Viendo todo el tiempo entidades. Una cosa es leer, ¿me entiendes? Pero cuando tú tienes este don de ver espíritus diferente, de poder conversar. Mayormente mi don es conversar con espíritus. Y puede ayudar a la gente, ¿no? A purificar o si pasa algo o que esté pasando en su cuerpo, las energías que pueda tener. Tú me decías que después de un año ellos ya pueden comunicarse. ¿Y se quedan permanentemente? No, 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 no. No, por eso te dije que es una vida paralela. Pero tú pudiste hacer, cuando nosotros nos comunicamos que habrá sido en la época de Volpone, 2010, de pronto, no sé, con mi papá. Y mi papá había fallecido hacía muchísimos años, cuando yo tenía 13 años. Y él apareció por las cosas que me dijo a través de ti. Lo que pasa es que ellos quieren y quieren comunicarse y quieren tener contacto. Igual, cuando falleció tu mamá, para mí fue muy difícil porque recién había fallecido. Entonces hay que hacer otras cosas para poder entrar. No es así de fácil. Por ejemplo, ahorita se aparecen y yo puedo conversar. Cuando es recién, tengo que entrar a estas puertas para yo poder comunicarme, para que puedas hablar y conversar, porque ellos hablan muy despacito. Los que son recién fallecen, hablan muy despacito y hay que tenerlos y no se escucha. En cambio, cuando ya pasa el tiempo, tienen la voz más fuerte, te hablan más fuerte y lo que quieren. Sí, siguen por aquí. Están acá, están acá. Yo tengo mucha gente querida que ya no está. Zulema, mi mamá, mi papá, mi perro, mis tías. Zulema era importante para ti. Muy importante. Y por lo que yo veo, te cuida, te protege y siempre está a tu lado. Yo siento eso. Sí. Lo que pasa, ok, ya entiendo. Disculpa, es que me desconecto porque me hablan. Zulema, sí, ya la siento, pero me habla de un fallecimiento de alguien muy cercano, ¿me entiendes? Que está pasando ahorita, ¿me entiendes? O puede ser que ya se vaya al pleno y ella está ahí, ¿me entiendes? Para que ella es como que va a recoger. Entonces, por eso te digo que la encuentro y la siento, pero sí ya la estoy sintiendo. Es una persona que puede ser alrededor, ¿me entiendes? De tu familia, ¿ok? Pero no es tan cercano, pero siento que ya se desliga totalmente. Y Zulema está ahí para recogerla. Sí. Entonces tendría que ser alguien cercano, bueno. Exactamente, que ya te lo voy a decir, ¿quién? ¿Me entiendes? Hay cosas que no se pueden decir acá, ¿no? Claro. Como fallecimientos. Ahora, yo siempre les voy a decir, la única persona que ve las muertes es Dios. Si yo puedo tener la conexión para poder ayudar, si me lo permiten, ¿no? Siempre, bueno, lo hablo, pero sí me lo permiten. Si te lo permiten las... Las entidades. Ajá. No creas que, por ejemplo, cuando yo presenté un programa, me presenté para ver el nombre que querían con un papel escribir, tuve que pedir permiso. No se puede así nomás. Es como que a ellos no les gusta que tú, ¿me entiendes? O que estén mostrándome mucho. Es algo como que ellos ven eso, ¿no? O sea... ¿Alguna vez has tenido un episodio fuerte, incómodo, violento? Bueno. Siempre. Siempre. Siempre tengo cosas. Por ejemplo, la semana pasada, algo chiquito, ¿no? Iba a ir a un restaurante a almorzar, pero era tarde. Era tarde y le dije, bueno, yo ya no voy a comer a mi esposo. Y mi esposo, pero... ¿Por qué? Por la hora, ¿no? Pero yo te acompaño, porque de ahí íbamos a irnos a una reunión. Y nos fuimos a un restaurante, que está muy cerca de mi casa. Caminando, me agarraron la cintura. Y yo volteaba y decía, ¿qué pasa? Sí, me volvieron a agarrar. Entonces le dije, Mariano, mi esposo se llama Mariano, ¿me estás agarrando? Y me dice, no. Y dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, ya para cruzar, para llegar, volvieron a agarrarme. Y le dije, Mariano, algo pasa. Me están agarrando, me están como que deteniendo. Y me dice, ya, Erika, solamente me pido algo y vamos. Pero rápido. Compró algo, lo llevamos para que coma, ¿no? Mira, habrá sido ni un minuto. Salimos y entraron a robar todo. ¿Me entiendes? Todo. Celulares a todos. Es más, los chicos nos dijeron, no los vieron porque ustedes salieron y ahí no más. Entonces, esas cosas me pasan siempre. ¿Que te protegen? Me protegen muchísimo, ¿no? Como también, por ejemplo, me adelanto si mi hijo, uno de mis hijos estuvo mal. Y yo vi cómo iba a pasar todo. Y cómo iba a estar y tenía que tener la seguridad. Lo que pasa es que cuando pasan estos problemas, tú no tienes la seguridad, tienes miedo. Y cuando te toca tu familia, es como que te bloqueas. Pero yo ya lo había visto. Que las cosas iban a estar bien. Es más, yo me vi saltando de desesperación. Tal cual como lo hice y tal cual como salió el doctor y me dijo, todo bien, todo tranquilo. Cómo me habrá visto la cara de asustada que tranquila, todo bien. Entonces, me adelanto a las cosas siempre. Y también veo cosas, espíritus que han sido muy negativos. Por ejemplo, la otra vez se me presentó un niño. En la noche. ¿En tu casa? En mi casa. Se me presentó un niño. Y yo dije, Dios mío, ¿quién es? Pero era un niño recontra tierno, dulce. Y me decía, ayúdame porque mi mamá no la encuentro. Entonces, cuando es niño, tú como que, bueno, pero no, por favor. Hay que tener, hay que estar alerta. Porque no era un niño, era un demonio. Era un demonio. Una entidad mala que quería entrar. Y mayormente en mi casa siempre tengo como que me cuida. Entonces, al presentarse como la inocencia para que yo deje de entrar. Entonces, me quiso atacar y sentí, me apagaron las luces, me botaron todas las cosas. Entonces, siempre tengo que estar alerta a todas estas cosas. Tú sabes cómo enfrentar una situación como esa. Sí, por supuesto. Por eso, muchas veces hago ayunos. Hago ayunos muy fuertes. Por ejemplo, yo ahorita estoy, mi última comida ha sido ayer a las 2 de la tarde. Yo no he comido nada hasta ahora que estoy acá. Por si acaso, si hay una entidad, una energía para poder protegerme. Porque cuando hay una conexión, igual, el agua es una conexión de luz. Yo soy como una conexión. Y si, por ejemplo, yo tengo estas puertas abiertas, ellos pueden entrar. Entonces, pueden comenzar a mover las cosas. Entonces, yo tengo que tener mucho ayuno y mucha oración. Te invito a conocer Lonita, la marca de accesorios hecha 100% de lona publicitaria reciclada. Lonita es una marca que apuesta por una moda sostenible, reutilizando los anuncios publicitarios en vía pública para convertirlos en prácticos accesorios. Al adquirir una Lonita, no solo contribuyes al cuidado del medio ambiente, sino que apoyas a mujeres y niñas a través de los programas de la ONG Care Perú. Tú también, súmate a esta gran iniciativa y hagamos más grande el propósito de Lonita. Visítanos en sus redes sociales y en su página web. Gracias, Lonita. ¿Cómo hace tu esposo? ¡Oh, Dios mío, pobrecito! Para soportar y... Bueno, te cuento que cuando yo lo conocí, cuando yo era chica, se me presentaba un espíritu todos los días que se me sobía encima y me tocaba. Y lo veía y yo era... Me asustaba y lloraba y le decía, mamá, lo veo. Y mi mamá, hijita, no creo, es tu sueño. Porque las mamás siempre dicen eso, ¿no? Y siempre les he dicho que hay que cambiar esa idea, ¿no? Después ya me comenzó a entender... Hay que escuchar a los hijos. Sí, hay que escuchar. Entonces yo no podía dormir y me persiguió por años. Por años. Entonces mi esposo es de carácter fuerte. Cuando yo lo conocí, yo tenía las luces prendidas, ¿no? Estábamos ahí una noche. Y fue a apagar y le dije, no, no apagues las luces. Y me dice, ¿pero por qué no voy a apagar las luces? No, no. Yo no sabía cómo decirle... Oye, hay una entidad, imagínate, uno quiere agradar a su pareja. Sí, claro. Imagínate, hay una entidad que se echan todos los días en... ¿Será para que el hombre salga corriendo? O es que es una loca. Como las parejas de la sobrina de los Monsters. Exactamente. Entonces, ay, Dios mío. Entonces no sabía cómo explicarle. Le dije, mira, es que hay una entidad que se me presenta en la noche y me escuchaba, ¿no? Tranquila. ¿Una entidad? No, Erika, ¿sabes qué? Estás conmigo, no va a pasar nada. Tranquila. ¿Estás segura? ¿Estás conmigo? Tranquila. Ay, bueno, ya apagó todas las luces. Igual me daba miedo y mi esposo primero entra en un sueño. Entra en un sueño que lo agarran en el baño y como que le cierran la puerta. Y eso él se ha levantado y no estaba en la cama. ¿Me entiendes? Estaba en otro sitio que no estaba. Pero dentro de ahí, y cuando viene corriendo para verme, me mira mis piernas y se me hundía la piel. O sea, me estaba tocándome. Y él comenzó, y ahí recién me dijo, Dios mío, ¿qué es esto, no? Y pobrecito, pues fue aprendiendo conmigo muchas cosas. Te debe adorar porque yo salgo corriendo y no te veo nunca más. Bueno, se asustó, se asustó muchísimo. Se asustó horrible. Y me dijo, no, vamos a luchar con todo esto. Y él comenzó a entrar, fue al padre, fue a hablar. No creas, los padres y las monjas también creen muchas cosas de esto. Deben creer, ¿por qué les queda? Sí, de verdad que sí. Entonces, una de mis ánimas me dijo, tienes que tener tres. Bueno, yo me pasé, ¿no? Ya. Yo me pasé. Pero es la Trinidad. ¿Tres ánimas? No. Ah, tienes que... Una ánima me dijo que yo tenía que tener tres hijos. Ah, tú te pasaste por dos. Yo me pasé ya, por dos más. Entonces, padre, hijo y espíritu. Es la Trinidad. Que apenas yo tenga el tercero, es como que se iba a ir, ¿no? Es donde esta entidad me iba a soltar. Y así fue. Tuve el tercer hijo y me soltó. Son cosas fuertes, pero es así. Yo no las pido, las encuentro. Igual los extraterrestres, también. ¿También te buscan? Sí, yo la vez pasada subí una foto de un extraterrestre. Que, bueno, en realidad, yo tuve... No sé cómo se llama esto, que te llevan. Te abducen. Ajá. Me llevaban cuando era chica. ¿A dónde? Sí, es que lo que pasa es que yo no me podía mover. Yo te digo de esto, yo recién me hacen acordar cuando ya estoy grande. Y recién cuando yo estoy grande, me voy acordando de esas bolas que yo veía. Pero es como que te quitan la memoria en ese momento para que no te acuerdes. Entonces yo estuve haciendo un libro para ver las fechas de muerte de las personas. Estuve mucho tiempo viendo y con este don estuve viendo algunas claves. Entonces, esa noche, bueno, yo estoy durmiendo, todo, y veo como una bola de luz. Y yo, ¿qué es esto? Pero yo ya he visto esto. Recién ahí me acordaba. Y ya no me... Es como que esa bola de luz me llevó y me vi en una camilla, pero no podía hablar. Estaba... Y la boca cerrada. Y dos estas personas que justamente, les voy a enseñar la foto, ahí está, igualitos, altos, y me hablaban, pero no tenían boca. Y me dijeron, tú no puedes sacar este libro. Esto es un caos. No puedes. Si tú lo sacas, va a pasar esto, esto, que me dijeron que lo que iba a pasar. Pero si no, te vamos a ayudar en muchas cosas. Yo lo tengo en siete llaves. Ese libro. Ese libro, que ni siquiera lo puedes sacar. ¿Cuál es la razón por la que no podrías mostrarlo? Imagínate, la gente, lo que me explicó, que la gente no debe saber su fecha de muerte. Y eso no está bien tampoco con las cosas, las leyes de Dios. Pero a veces uno, como tiene estos dones y puedes ver esas cosas, bueno, yo lo comencé a hacer. Ahora, ¿cómo creer en Dios y cómo creer en los extraterrestres a la vez? Bueno, te digo lo que yo he visto. He visto también a Dios, a la Virgen. No es que lo vea así, presente, porque yo no voy a mentir, pero sí he tenido sueños con ellos. Y muchas veces me han ayudado en cosas increíbles. Por ejemplo, yo tuve, en el seno me salió una bolita. Fuimos a hacer, me dijeron que eso era grave. Me iban a hacer lo que se saca, no sé cómo se llama, parece una bióxia. Esa noche, yo ya me había sacado de las ecografías todos, me iba a hacer la bióxia. Voy y estoy durmiendo y en el procutorio, ya con Larco Herrera, estaba al medio. Y habían puros ángeles. Y una voz que me decía arriba, este lado nos necesitan mucho. Cuando tú quieras luz, pasa por acá y abre tus manos. Y me dijo una voz fuerte y me dijo, ¿qué es lo que te pasa? Y le estaba contando. Siento una luz, un calor fuerte y cuando abro era la cara como, pero no era la cara que vemos así. De las estampas. Sí, no, era un poquito más morenito. Pero yo sentía la conexión que era a él. Bueno, me levanté toda y fui y cuando yo le digo, no, no me hagan esto, hazme una ecografía. ¿Pero por qué? Si ya está todo. No, hazme una ecografía. Me hacen la mamografía y la ecografía y no he encontrado nunca nada. Entonces, de esto tengo muchísimas cosas. Ajá. Muchísimas cosas. Entonces, esto es algo que me viene. Entonces, por ejemplo, cuando se presenta que me iba para el otro lado, esta entidad que te digo, que me dice que no saque el libro y todo. Yo me levanto porque es como que caigo. Para eso, en la camilla, la entidad me mete el dedo en la cabeza. Su dedo era así, doblaba acá, o sea, de largo. Me lo mete acá, pero no me dolía, parecía como un chicle. Bueno, la cosa es que me levanté, yo era un sueño, para mí era un sueño, la luz y todo. Entonces, lo levanto y mi esposo mira lo que me han dicho. Entonces, mi esposo me mira y me dice, ¿qué tienes en la frente? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tenía rojo vivo como si me hubieran puesto un cigarro. Entonces, dije, Dios mío, o sea, ¿esto es verdad? ¿Qué pasa? ¿Te operaron? No lo sé. ¿Te resetearon? No lo sé, pero yo lo tengo guardado y no lo voy a sacar. Pero en vez en cuando se me presenta. Se me presenta y lo veo. Y la última vez le tomé una foto porque, por ejemplo, hay personas que no pueden ver. Dije, no, le voy a tomar. ¿Y dónde podemos ver esa foto? Lo tengo, se los voy a dar para que... Para que la podamos poner, Erika. Sí, sí. ¿Qué hará, perdón? Sí, y es así. Igual como también duendes o cosas así también. ¿Puedo ver espíritus? Sí existen. Hay gente que dice, no, no existen los duendes. Sí existen. Claro que sí. Yo, claro que existen. He conversado con mucha gente escéptica y yo les contaba lo que había pasado contigo en tu consultorio la primera vez. Y no lo podían creer, pero es algo que yo he vivido. Es algo que yo he sentido. Y yo he sentido a mi papá despedirse tocándome cuando él falleció, ¿no? Haciéndome el golpe que me daba para que yo me desperte para ir al colegio. Mis hermanos y yo lo vimos pasar. O sea, yo creo en eso. Y cómo no voy a creer el día que tú me dijiste, no te asustes, porque la habitación en la que estábamos, Erika y yo, era en su casa, era muy chiquita, en su departamento. Y se congeló como si fuera el polo norte. Y yo sentí ese frío y sentí una mano que me tocaba aquí y tú me dijiste, no te asustes, acaba de entrar tu papá. Nunca me voy a olvidar eso. Y lo que comenzó a contar eran cosas que yo mismo había olvidado de cómo jugábamos mis hermanos y yo, mi hermano y yo. Y las cosas más simples, ¿no? Sí, y de la forma más sencilla, ¿no? Yo estallé en llanto, tenía función de teatro, le dije a Erika, no puedo continuar, me tengo que ir porque tengo que trabajar, tengo que hacer función. Y así en ese estado no voy a poder. Y me fui. Sí, pero a lo largo de los años Erika ha podido ayudarme en otro tipo de situaciones y de decisiones. Sí, a contarme cosas básicamente de trabajo y sobre todo en este tiempo, en el tiempo de la despedida de mi mamá, ¿no? Que está por acá. Está acá y siempre está contigo. Si quieres decirle algo, yo puedo servir como conexión. Bueno, ¿qué le puedo decir a mi mamá? Yo la beso todos los días, la tengo en una foto ahora en mi mesa de noche y decirle que la adoro, que la quiero mucho, que la extrañamos y que queremos que siga fuerte como es, ¿no? Que nosotros estamos fuertes para ella. Cuando tú naciste, ella decía que tenías los ojos más tiernos y más bondadosos, que no había visto una mirada así. ¿Dice? Sí. Que cuando abriste los ojos, dice que eres muy tierno. ¿Quién es Papá Lindo? ¿Papá Lindo? Sí. No sé. Papá Lindo, pero no sale de tu mamá. Papá Lindo, me dice. Y el gordito. ¿El gordo? Puede ser mi cuñado, el gordito, sí. Bueno, él está pasando algunos problemas que hay que ver, ¿me entiendes? Para poder ayudar. Fernando. 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 Sí. Ok. Me dice, hay que ayudarlo en muchas cosas y hay que revisar también lo que es su salud. Ok. También puedo... ¿La de quién? La del gordito. La del gordo. Ajá. Para poder ayudarlo. Por ejemplo, hay que escanearlo para ver qué parte está. No lo tengo acá a esta persona, pero para poder escanear. O sea, ¿qué parte de tu cuerpo está mal? Para poder decirlo. Por ejemplo, yo te veo y te puedo decir qué parte de tu cuerpo está mal. ¿Qué parte de mi cuerpo está mal? A ver, vamos a ver. Ten cuidado con el gluten. Tienes problemas. Sí, ya no como, casi. Qué bueno, qué bueno. Pero acabo de comer. Eso. O sea, no acá, pero... Bueno. El estómago, columna. Hay dos discos que no están bien. Hay que ver esa parte. El testículo derecho. Dios mío. Hay que revisarlo. Me adelanto. Ya, ok. Tengo que decir las cosas como son. Ok. Ansiedad. Estás con una ansiedad elevada. Necesito que fugues al mar. ¿Escuchaste, Carlita? Parece que no escuchaste. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dijo al final? Que fugue, que fugue al mar. Ah, que se va al mar. Sí, se va a ir. Sí, necesitas eso. Necesitas soltarte. Necesitas botar porque ahí botas toda tu energía. ¿Ok? Ojo derecho también no está bien. Está bajo. ¿Ok? Dentadura. Tiendes a tensar. Una férula, por favor. Circulación. Está lenta. Hay que ver esta parte también. Y vamos a ver esta parte de acá. Entre la pierna, ¿me entiendes? Este lado de acá, por favor. Pero estoy entrenando y eso me hace sentir mejor que nunca. Me parece perfecto, pero ponte una faja porque ya siento el jalón. Lo que pasa es que cuando yo te veo, voy sintiendo y voy viendo unas manchas. Igual cuando hay gente que se presenta, por ejemplo, que tiene cáncer o que puede tener para prevenir, veo unas manchas. ¿No me digas que estás viendo manchas en mí? No, no, no. Pero te estoy diciendo que te vayas a revisar, ya sabes qué. Sí, sí, sí. Te estoy adelantando algo. ¿Entiendes? Que ahorita está bien, pero yo ya veo una hinchazón. Entonces, por favor. Ok, no, sí, claro. Hay que revisar esa parte. Porque camino como viejito después de que estoy sentado mucho tiempo. Bueno, bueno, por eso te estoy diciendo. Pero tiene que ver este lado y la pierna. Y vamos a comenzar. Tu número de calcio es unos cinco. Estás con cinco menos. Entonces, hay que... ¿Me puedo partir un hueso? No, lo que me gustaría es que te pongas vitamina C. Ajá. Ajá, para que estés más activo, con más energía. ¿Mi papá qué dice si está ahí? No, él quiere hablar con Antonio. Ajá. Con Antonio. Pero dile que... Que siempre estuvo orgulloso. Que no crea que no es así. Lo que es, él siempre va a ser claro. Que él pensó que iba a ser otra cosa. No lo sé, pero es lo que me está diciendo. Pero que él siempre está orgulloso. Pero dile que lo que Antonio quiere es que... Va a viajar. Ya te voy a hablar un poco del futuro. Ya, vamos a hablar un poquito del futuro. Va a viajar al extranjero. ¿Mi hermano? Sí, pero lo veo con mucha fuerza y sí, falta un empujón para tener esa luz, esa fuerza para que pueda abrirse, ¿me entiendes? Pero siento que hay que apoyarlo un poco para que arranque. Pero sí lo veo bien. En enero le sale un cambio, en julio hay una propuesta para él, o puede ser que está esperando, ¿me entiendes? Y en agosto, el 12 de agosto, también veo una nueva propuesta. Pero él está enfocado en otras cosas. ¿Mi hermano? Sí, o sea, está enfocado en lo que le gusta. Mi hermano, sí, mi hermano es como un extraterrestre. Él esperaba que los extraterrestres se lo lleven, es más. Pero él es el más artista, creo, de los tres. Sí. Y tiene un talento impresionante. Pinta, 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 pinta. Pero yo veo algo fuerte que va a ser, porque crea, ¿me entiendes? Él crea y tiene muchas ideas, pero a veces... Tiene un personaje de cómic. Exactamente, pero esto va a ser reconocido. Pero hay un personaje que no lo sube porque tiene un poco de miedo que debería hacerlo, que ya lo tiene. Pero la cara es media rara, entonces no lo entiendo. Yo lo estoy empujando para que eso sea conocido. Bueno, lo debe hacer. Porque sí veo buenas conexiones. Él no cree. Él lo que está esperando, y si está mi papá ahí o mi mamá ahí, él lo que está esperando es que ellos se le presenten. Porque él no cree. Entonces él pide a gritos y dice, ¿por qué no se me presentan a mí? Ok. Dice que sí se va a aparecer, pero van a esperar más o menos, ¿qué fecha? ¿13? No estoy tan segura si es diciembre o es en enero, pero sí van a tener el contacto. Pero acá les voy a decir algo para que las personas que quieren ver a sus familiares y no los pueden ver, yo les voy a decir. Lo que pasa es que cuando los familiares se van, a veces no aceptamos. Entonces no podemos verlos, no los podemos sentir. Entonces tu hermano no acepta la muerte de ellos, porque todavía los siente. Entonces no los podemos sentir. Entonces cuando tú quieras ver a un familiar muy querido, agarra un hilo rojo y lo desatas. Todo. Y comienzas en la noche, bueno, antes que te lo vas envolviendo, pensando en esta persona. Y vas a soñar, y vas a tener el contacto. Que se da por sueños. Que se da por sueños, se presenta y también lo pueden sentir. Pero más se da por sueños, para que no tengan ese miedo. Yo he sentido eso. O sea, he sentido la tranquilidad de mi mamá, por ejemplo, en sueños. Qué lindo. Sí, y a mí me da mucha tranquilidad eso. Y a veces con mi hermana, que sí, estamos más abiertos a eso. Soñaste, sí, he soñado. Y tú, sí, yo también. Ahora me dice de un objeto que tú tienes en tu casa, que está mal. Sí. ¿Qué objeto es? Sí. ¿Por qué me ríen? Eso, hay una energía muy, muy negativa. Y eso te está estancando en muchas cosas. Te voy a preguntar después qué es, porque yo quiero saber qué es. ¿Y eso te lo dice quién? Eh, ok, ok. Me lo dice Zulema. ¿Zulema? Sí, porque ella es la que está en tu casa. ¿Ah, sí? Sí. Te amo, hijita. Y lo sabes. Eso es lo que dice, y me está contando que te separaba la comida, porque tú comías diferente, hay cosas que no comías. Wow. ¿Me entiendes? Y que siempre va a estar ahí, para ti. Claro, yo comía, mi casa era como un hotel, la gente comía cada, este, cada uno comía lo que le daba la gana, y Zulema era la encargada. Sí, porque tú eres especial, tú eres especial, hay cosas que no, no. No, que no comías hasta el día de hoy, claro. Y es más, a veces salías de la mesa por cosas, o por comidas. Y ella era la encargada de. Y ella era la encargada, que te acuerdes. Entonces, ella está en mi casa. En tu casa, ella está en tu casa, siempre está ahí. Siempre. Y no sé quién es José, ¿me entiendes? O Pepe, no sé quién es. No sé, estoy sintiendo. ¿José o Pepe? ¿Qué tiene que ver que está en mi casa? Tiene que ver algo, no, no está en tu casa, ojo. Pero tiene que ver algo alrededor de ella. Puede ser su hermano, o su hermano José. Bueno, es él. Ahí viene, ahí viene, dice. O sea, estoy teniendo, es que cuando va bajando uno, van bajando más, y van bajando más. Y es así. Guau, qué fuerte. Qué fuerte. Vamos a pasar al Premium. Vamos a pasar al Premium para seguir conversando con Erika. Esto que acabo de sentir yo es, Zulema es una persona de la que no he hablado públicamente nunca. No hay forma de que Erika sepa esto. Y ha sido una persona súper importante, no solamente en mi vida, sino en la vida de mi familia. Importantísima, diría yo. Y últimamente, sobre todo este año, yo decidí hacer, poner una foto de mi mamá, poner una foto de Zulema, poner una foto de la hermana de mi mamá, juntas. Y es lo que yo tengo ahí, es casi como si lo necesitara, ¿no? Lo tengo ahí. Son tus ángeles, y están ahí. Sí, y mi perro, por supuesto. Pero lo que, no, sí, tu perro está acá porque yo hasta alcé los pies. Pero, pero lo que sí yo te voy a decir, que tu mamá está, está contigo, pero está con tus otros hermanos. No la veo ubicada en tu casa, la veo ubicada en la casa que ella tenía. Sí, ese es claro. Ahí la veo, pero Zulema sí la veo en tu casa. Ah, sí. Ella sí está ahí, ¿me entiendes? Entonces la veo como que muy, muy cercana, muy cercana a ti. Vámonos al premio. No, sí, sí. ¿Qué dice? Clara, y yo, ¿dónde me dejas? me dice. Clara es mi abuela, pero yo no la conocí. Me dice, ¿a mí a dónde me dejas? ¿Ah, sí? Sí, sí, tiene también su carácter. Ella nunca la conocí, y creo que ella es más cercana a mi hermana. Ella está en la otra casa. Pregúntale qué ha encontrado mi hermana hace poco de ella. Veo, hay unos papeles que yo veo, y también veo, hay como algo que cuelga, que no sé qué es, pero bueno. Sí. ¿Qué? Es lo que yo siento, veo algo que cuelga, pero todavía no tengo la conexión, pero sí lo siento. Es algo de ella, de Clara, que ha servido para que mi hermana... Pero eso tiene poder, ¿ah? Ojo, tiene poder, y tiene una energía muy fuerte, y que eso abre puertas para que ella pueda avanzar. Para que mi hermana pueda avanzar. Y yo veo un avance muy fuerte en ella. Y yo veo que, pero es por esto. No es que ella encontró, sino que le hicieron. Sí. Así. Tal cual. Ella no sabía dónde estaba. Así es. Y se ha acordado por un espectáculo que ella está haciendo. Así es. No estoy ya contando infidencias, pero lo encontró. Y efectivamente es algo que... Y que le da buena energía, y es porque ella lo tiene que tener. Claro, era para ella, se lo dieron a ella. Pero también veo unos papeles. Ajá. Unos papeles que eran de una casa. ¿Dónde están, por favor? De una casa, no sé si era una herencia, qué cosa era, ¿me entiendes? Tendría que estar en la casa para ver en qué sitio, ¿me entiendes? Porque veo como un cuarto que está cerrado, ¿me entiendes? Y veo cosas abajo, pero es como que está oscuro. Veo como un... no sé cómo se llaman estos, no es ropero, pero es un estante. Pero lo veo ahí, pero abajo. Es más, veo hasta música. No sé si eran... Estos don't play, no sé. Don't play, sí, sí. Ya, lo siento por ahí. Estoy conversando con Erika Serrano aquí en Carlin, en la red. Erika es seguramente una de las videntes más poderosas de nuestro país y más responsables, además. Lo conozco hace muchos años y uno siempre está tratando de consultar o no consultar. Y ella sabe muy bien cómo te dice las cosas, en qué tono te las dice y qué cosa te dice y qué cosa no te dice, ¿no? A veces uno de pronto pregunta y consulta estupideces. Entonces, ella tiene las formas muy delicadas para decirte, yo no estoy para responder a ese tipo de cosas, por ejemplo. Pero cuando de pronto te dice algo, como ha sido hoy día, nuevamente, completamente reveladora y sanadora para mí, lo es con todas las personas que se acercan a su consulta. Si tú no estás suscrito a Baba TV, suscríbete a Baba TV y también puedes unirte a la comunidad Premium y recibir contenido especial para ti. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, conversando con Erika en el Premium. Vámonos directamente al Premium. Si te gustó el contenido, únete al Premium de Baba TV, el Baba Team. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Nada, unirte, nada más y vas a recibir contenido exclusivo. Sé parte de mi comunidad y recibe material especial solamente hecho para ti. ¡Suscríbete al canal!